Siete cicatrices Cárcelas heridas, a orilla de la pradera Estados Unidos, cinco años fue prisionero Y les pagó su condena, ya cumplió con esos güeros Pero al llegar a su pueblo, le matan su pistolero Llegaron con un doce, cuerno de chivo también Más de cincuenta balazos, eso reportó la ley El halcón se encuentra vivo, nadie lo podría creer El halcón no está tomado, en la sierra es un salvaje En su cintura una escuadra, como ladra de un tatuaje Con el hilo de sus garras, siempre ha dejado un mensaje El rurabo va bufando, el agua no va muy clara El volcán empurecido, avienta su ardiente lava El halcón en las alturas, se prepara con sus garras Tengo pa' la frontera, porque tengo mis pendientes Calle del Charco famosa, donde me embosco la muerte No me despido de ustedes, solo me...